Cuando yo fui diputado federal, me encontré con diferentes visiones de país, pero sí me encontré con una visión de Estado. Tú tenías diputados del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano, y pese a que había un debate, un encono, una batalla, una lucha, había ciertas cosas que eran intocables, y eso era la viabilidad del Estado mexicano. Es la federación, o sea, éramos 500 diputados. Entonces, yo fui en ese momento calificado como el mejor legislador del país, tuve un grado importante de eficiencia en mis iniciativas, podías dialogar con la oposición o no. Cuando llego al Congreso local, pues llegué bajo la misma dinámica de llegar, construir. Yo he presentado cerca de 100 iniciativas, me han votado dos, y me han pirateado como ocho. Literal, no tienen vergüenza si piratean mi iniciativa y la... Entonces, me doy cuenta cuando llego ahí que se generó un matrimonio perverso en Nuevo León.